Este es un caminito nuevo, no vamos a pasar por aquí. Por favor, aquí también hacen vueltos, no te digo. Y nos saldrán en primavera los paracoles. Es que por aquí no nos pasamos a ver si en un día en primavera pasamos por ahí y encontramos los paracoles. No te viste. No. No te viste. Un brillo. Acidos son de las... ¿De qué? De los radiadores, de los aires acondicionados. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Sí, ¿de tres? y 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 entonces sí porque ahí está el riachuelo de aquí de los a ver vamos a ver lo que está el riachuelo ay no no y y los columpios están más allá al fondo vamos a ver la biblioteca vale bueno 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 la 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 ciudad de Guadalupe